¿Qué es este momento para vos? ¿Qué representa para vos como una hija de croata viviendo? Nada, es una chica fría. Acá está Paulita, Paulita, mirá, que maldita que está, saluda a todos. Anita, canta, las señoras, bueno, boludear, volar y jabanderado, vamos, el segundo, vamos, el que se va a bancar, el que se va a bancar, se da la misa, está muy bien. Esta señora ahí va, la presidenta que firma todo, el DT, y bueno, ya nos vemos en la iglesia, acá está toda la delegación, en la delegación, en la delegación. Tenemos el suplemento de boibodina, con los mismos colores. Toda la onda, ¿no? Bien, chicos, no lo jodó más, disculpen. Contanos, ¿qué representa este momento para vos? Estamos para el canal 4 de Montevideo, en directo, sí, contanos, ¿qué representa este medio? No, bueno, pero cubrimos también este evento, estamos en todo el mundo, sí, contanos. Sí, represento. Están aquí en la tierra de tus padres. ¿Te emociona? ¿Es una emoción para vos? Sí. Gracias, es muy productiva esta reportaje. Gracias. Bueno, seguimos aquí, antes de entrar a la iglesia, acá están todas las colectividades, se ve ahí el escudito en el costado, ¿ves? Están la de Macedonia, hola chicas. ¡Eso! Los chicos de Zulca. ¡Holta, ahí está! ¡Rujo, viejo! ¡Sí, bueno! ¡Nos vemos!